Bienvenido a Arqueodata. Arqueodata es una base de datos de acceso abierto colaborativa y de tipo freeware. Aquí vas a encontrar una compilación de dataciones radiocarbono de varios sitios arqueológicos de países latinoamericanos. Arqueodata está hecha para facilitar la consulta de la información que se ha publicado a lo largo de más de 70 años desde la invención de los métodos de datación. El objetivo es dar a las y los investigadores una herramienta para poder consultar y organizar la información. De igual forma, se pretende que sea una base de datos colaborativa y los usuarios puedan ingresar registros que ellos mismos quieran manipular dentro del sistema. Por el momento, la base de datos solo está enfocada a radiocarbono. Sin embargo, espero que pueda seguir creciendo este proyecto con la ayuda de sus colaboraciones y se implementen datos de otros métodos como arqueomagnetismo, termoluminiscencia o dendrocnología, y que esta información sirva para varios propósitos, desde análisis comparativos, calibraciones, análisis historiográficos, conservación digital, entre otros. Te invito a que visites el sitio www.arqueodata.com, te registres y comiences a explorar los resultados radiocarbono en la base de datos, y también para que tú mismo crees tus propios registros y utilices esta base de datos como una herramienta para tus investigaciones.